En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos un saludo a la Santísima Virgen María, aliada y protectora de nuestra vocación. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos queridos, esta reflexión sucede en un contexto histórico muy particular. Un contexto de desconfianza profunda hacia las instituciones. El mundo empresarial, los gobiernos y la iglesia misma, nos encontramos en una situación, podríamos llamarla, de descrédito ante el conjunto de la sociedad. La corrupción empresarial, tiene un nombre que se repite por todas partes en América Latina, o de Brecht. No es la única forma de corrupción, pero ha llegado a muchas empresas y a muchos gobiernos. Y en cuanto a la iglesia, todos hemos sido, junto con el Papa Francisco, sacudidos y avergonzados por los resultados de otro examen profundo sobre casos de abuso en este contexto en Francia. Estamos hablando, entonces, de una crisis profunda de credibilidad, con consecuencias difíciles de evaluar en este momento. Si vamos a ser sinceros, nuestra única respuesta tiene que ser la del Papa, es decir, sinceridad, dolor, propósito de enmienda. Podemos decir que aquellos elementos que son propios de una buena confesión, como lo enseñamos en nuestras catequesis. Esos elementos hay que aplicarlos ahora, pero no solamente nosotros como personas, sino nosotros como iglesia. Los pasos típicos, los cinco pasos típicos de la confesión, tendríamos que ponerlos en práctica en este momento. El examen de conciencia, el dolor de corazón, la confesión, la absolución sacramental y, por supuesto, un camino de enmienda de penitencia. Nos damos cuenta que hay una raíz, en todo este dolor hay una raíz. Y esa raíz es que el mensaje que presentamos es uno, la vida que llevamos es otra. Esa fractura, esa ruptura que ya se daba en tiempos de Cristo, afecta también hoy al pueblo de Dios, afecta hoy a la iglesia. Y por eso, este es un tiempo magnífico, mis amigos, para reflexionar sobre lo que significa la coherencia y sobre lo que significa la recta conciencia. Porque lo propio de una persona que tiene una conciencia recta es que obra del mismo modo cuando le están viendo o cuando no le están viendo. Cuando está en la casa de formación y cuando está después en la parroquia, en la misión. Es la misma persona, son los mismos principios, es el mismo lenguaje. Lo propio, en cambio, del corrupto es estar cambiando continuamente su lenguaje. Lo propio del corrupto es adaptar su lenguaje para darle gusto al que tiene al frente. Pero nada más tornar la espalda, ya obrará de otra manera, ya hablará de otra manera. Si queremos obrar de un modo sincero ante Dios, ante la iglesia y ante la sociedad, este, este es el momento para rectificar nuestra conciencia, para rectificar nuestras intenciones. La verdad es que muchos de nosotros, en lo pequeño o en lo grande, hemos caído en incoherencia. Hemos caído en incoherencia. Hemos caído en ese decir y no hacer. Pero este momento de reflexión, que pienso que también es un momento de oración. Es una oportunidad que Dios en su providencia nos está dando. Y es una oportunidad para nosotros tomar una opción. Y la opción es muy clara. Si vamos a prolongar. El dolor de Cristo. El dolor de la iglesia. Si lo vamos a prolongar. O vamos a empezar a sanar. Dicho de otra manera. Si queremos ser parte de la solución. O si vamos a seguir siendo parte del problema. En esto, queridos amigos, no se trata simplemente de sacar este dedo, señalar, acusar. Y decir, qué terribles esos sacerdotes y lo que hicieron. Qué terribles esos gobernantes y cómo roban a la gente. Qué terribles esos gobernantes y cómo traicionan al pueblo. Es fácil hacer esa clase de acusaciones. Pero yo creo que hoy el Espíritu Santo. Nos está invitando más a que miremos hacia nosotros mismos. Y a que nos hagamos la pregunta realmente importante. Y la pregunta importante es. Y nosotros, ¿qué? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Hoy dirijo estas palabras especialmente a un grupo de seminaristas. El tiempo pasa muy rápido. Muy, muy rápido. Este servidor, en unos pocos meses, cumplirá 30 años de ordenación sacerdotal. La frase es repetida. Parece que fue ayer. 30 años de sacerdocio. Pues bien. En muy poco tiempo. El que hoy es seminarista. El que hoy es estudiante. El que hoy tal vez no tiene otra preocupación. Tendrá que responder académicamente por unas materias. Tendrá que responder por vidas. Por familias. Por matrimonios. Por niños y niñas. Por adolescentes. Tú que me estás escuchando. Muy pronto tendrás que presentar cuentas. Presentar cuentas. No ante un tribunal académico. Sino ante el tribunal de Cristo. Y las cuentas que habrá que presentar. No son solamente las de un parcial o las de un examen. O como hoy se dice. Primer corte. Segundo corte. Las cuentas que habrá que presentar. Son. Almas y vidas. ¿Qué hiciste con los corazones que acerqué a ti? ¿Qué hiciste con esas familias que se acercaron a ti? Que confiaron en ti. ¿Qué hiciste con esos jovencitos o jovencitas que tuviste cerca? ¿Qué pudiste edificar o pudiste destruir? ¿Pudiste ayudar o pudiste arrastrar hacia el fondo? No se trata de llenarnos de miedo. Se trata solamente de reconocer. Que tenemos una inmensa responsabilidad. En uno de sus documentos más conocidos. El Papa San Juan Pablo II decía. Comentaba aquel texto del Génesis capítulo 4. Le pregunta Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y responde Caín. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Papa San Juan Pablo II. Entra en esa conversación entre Caín y Dios. Y le responde a Caín. Y le dice. Claro que eres guardián. Cada uno de nosotros es guardián de su hermano. Hay una experiencia que he tenido como sacerdote. Y que posiblemente. La han tenido otros hermanos sacerdotes. Cuando una persona comete los más dolorosos. Más terribles. Más escandalosos pecados. Casi podemos decir por norma. Por norma. Hay alguien más que sabe. Piense usted el caso del aborto. Por ejemplo. Creo que sin excepción. A todas las personas. A las que les he escuchado. Que han cometido un aborto. Son personas que fueron acompañadas. Por entre comillas. Una amiga. O un amigo. O un novio. Fueron acompañados. A ese crimen. Hay complicidad. Y que interesante que nosotros. Desde este comienzo. De nuestra vida sacerdotal. Que interesante que nosotros. Nos acostumbremos. A ser hermanos. Y no cómplices. El mundo está lleno de cómplices. Para defraudar. El fisco. Y quedarse con dineros públicos. Siempre se necesitan cómplices. Siempre. Para cometer crímenes. Como este del aborto. Siempre se necesitan cómplices. Y en la inmensa mayoría. De los casos. De abuso. Abuso de menores de edad. Ha habido cómplices. Por lo menos en el sentido. De gente que sabía. Que algo estaba sucediendo. Así que hoy es un día. Para rectificar. Nuestra conciencia ante Dios. Y hoy es un día. Para hacer un propósito. De conversión personal. Y también es un día. Para decir. Yo no quiero ser cómplice. Ahora mis hermanos. Vamos a asomarnos. Algunos textos. De la Sagrada Escritura. No cabe duda. Que la misión. Que se nos presenta. Es ardua. Estos tiempos. En que vivimos. Singularmente. Para quienes quieran. Consagrarse a Dios. Son tiempos. Que solo pueden calificarse. Con un adjetivo. Heroicos. Heroicos. Hoy. El que no esté pensando. En ser héroe. No por sus propias fuerzas. Claro. No bastarán nuestras fuerzas. Pero el que no esté pensando. En ser héroe. Es mejor. Tal vez que se retire. Hace bastantes años. Un compañero. De nosotros. Los dominicos. Soy dominico. Yo mismo. Un compañero. Decidió retirarse. Por supuesto. Que a uno le duele. Cada persona. Que se va. De la comunidad. Por supuesto. Pero me llamó. La atención. La reflexión. Que hacía. Este hombre. Al retirarse. Del camino. Sacerdotal. Y del camino. De la vida religiosa. Decía. Él. Me retiro. Porque creo. Que no tengo. Madera de héroe. Y tampoco. Quiero ser un villano. A mí me dolió. Que él se retirara. No es algo. Que uno quiere. Pero debo reconocer. Que su honestidad. A muchos nos impactó. Sobre todo. Porque nos hizo ver. Que si nosotros no tomamos el camino del heroísmo. Seguramente tomaremos. Terminaremos tomando el camino de la villanía. O como dije antes. Si no empezamos hoy. A ser parte. De la solución. Seremos más carga. Y seremos. Más problema. Necesitamos inspiración. Por eso nos acercamos. A la sagrada escritura. Ejemplos de la biblia. Vamos a tomar algunos. Gente de recta conciencia. Gente de principios. Gente que permaneció firme ante Dios. Tomaremos un par de ejemplos del Antiguo Testamento. Y un par de ejemplos del Nuevo Testamento. Lo que yo quiero destacar amigos queridos. Es como. Estos hombres tuvieron que enfrentar dificultades. Y cuáles fueron esas dificultades. Eso es lo que más me interesa. Porque al reconocer. Cuáles fueron las dificultades. De ellos. Tal vez podamos hacer una conexión. Con las dificultades. Que nosotros mismos. Hemos encontrado. O con bastante probabilidad. Encontraremos. En el primer libro. De los reyes. En el primer libro. Encontramos al profeta Elías. Se nos dice muy poco. Sobre los orígenes de Elías. En la biblia. Apenas se nos dice. Que era de Tisbe de Galad. Por eso se le llama también. El Tesbita. Más importante. Para nosotros ahora. Es ver qué tipo. De batallas. Tuvo que afrontar este hombre. La norma que vamos a encontrar. En los ejemplos. Que les voy a compartir. Es que son personas. Que en cierto momento. Experimentaron. Dura soledad. He escogido los ejemplos. Pensando exactamente en eso. Dura soledad. Y lo planteo así. Porque en los momentos cruciales. De la vida. Uno suele experimentar. Eso que acabo de decir. Dura soledad. Cuando estamos solos. En una misión. Cuando estamos solos. Frente a una obra. Que se yo. Un colegio. Una fundación. Cuando estamos solos. En una parroquia. Lugar apartado. Entonces la tentación. Suele mostrar. Todo su encanto. Y desplegar toda su fuerza. O también. Es el momento. En el que el miedo. Es el momento. Se extiende ante nosotros. Como un oscuro. Océano. Que parece que va a tragarnos. El miedo. Se agiganta. Con la soledad. La tentación. Crece con la soledad. Y la recta conciencia. Se muestra. Especialmente. En aquel. Que está viviendo. En soledad. Es el caso de Elías. Que tuvo que enfrentar Elías. Aquí mencionamos dos elementos. Tuvo que enfrentar. Idolatría astuta. Y hostigamiento totalitarista. Hay una persona. Que está detrás. De estas dos batallas. De Elías. Esa persona. Es la reina. Jezabel. Aunque ella no tenía. El título de reina. Supuestamente. Ella era. Simplemente. La esposa. Del rey. Ahab. Pero guiándonos. Por la Biblia. Y guiándonos. Por otras. Investigaciones. Arqueológicas. Tenemos un retrato. Bastante claro. De quién era Jezabel. Jezabel. No pertenecía. Al pueblo de Dios. Jezabel. Era una mujer. De origen. Fenicio. Por las indicaciones. Que tenemos. Todo indica. Todo apunta. A que ella. Pertenecía. A una familia. De sacerdotes. Y sacerdotisas. Paganos. Ahab. Dominaba. Era. Dominaba. Al pueblo. Pero Jezabel. Dominaba. Ahab. Atención. A esa frase. Ahab. Dominaba. Al pueblo. Se supone. Que era el rey. Pero Jezabel. Dominaba. Ahab. Y Jezabel. Tenía un solo propósito. En la vida. Arrancar. De la esfera pública. Y sobre todo. Del corazón. De los hebreos. El culto a Yahvé. El Dios que los había sacado de Egipto. Jezabel. Quería reemplazar el culto a Yahvé. Por el culto. A los baales. ¿Por qué hablo de idolatría astuta? ¿En dónde estaba la astucia de Jezabel? Los baales. Eran divinidades. Deidades. A las que se daba culto en toda aquella región de lo que hoy es. La tierra santa. Palestina. La gente daba culto a los baales. Buscando tres cosas. Seguridad. Prosperidad. Fecundidad. Seguridad en un mundo lleno de incertidumbres. Incertidumbre, por ejemplo, de no saber. ¿Cuándo va a volver la lluvia? O si se va a perder la cosecha. Incertidumbre frente al ataque de las fieras. Incertidumbre frente a la invasión de otras, de otros clanes, pueblos o tribus. Búsqueda de seguridad. Búsqueda de seguridad. Búsqueda de prosperidad. Que salgan bien mis cosas. Que haya buena cosecha. Que pueda lograr vender lo mío a buen precio. Y fecundidad. Estamos en una sociedad agrícola. Y la fecundidad de los ganados es vital. Por eso había tanto culto sexual relacionado con los baales. Los ritos de prostitución masculina y femenina propios de los baales pretendían unir la práctica sexual humana con la búsqueda de la fecundidad. ¿Por qué hablo de idolatría astuta? Porque esto que entre comillas prometían los baales. Es algo que de muchas maneras el corazón humano anhela. Seguridad, prosperidad y fecundidad. Esto quiere decir. Que Jezabel tenía una muy buena carta para conquistar corazones entre los israelitas. Estamos hablando del reino de Israel, el reino del norte. Pero ella encuentra un estorbo en la persona de Elías, el profeta. Elías es un estorbo. Porque Elías predica continuamente la verdad de Yahvé, la verdad del Dios que los sacó de Egipto, el Dios que es capaz de vencer faraones. Y seguramente recordamos aquella escena en el monte Carmelo, donde Elías manda degollar a muchos, a centenares de sacerdotes de Baal. Entonces, Jezabel ordena, acuérdate, a Jab, dominaba al pueblo y Jezabel dominaba a Jab. Jezabel ordena que cualquiera que sepa dónde está Elías, debe denunciarlo. Por eso hablamos de un hostigamiento totalitarista. En esas circunstancias, en soledad, el mismo se queja. El mismo se queja, Elías. Dice, son muchos, son incontables los profetas de Baal y yo he quedado solo. ¿Por qué Elías ha quedado solo? Porque los profetas de Yahvé, los que podían hablar de parte de Dios, o habían sido asesinados, o habían escondido su fe, habían ocultado su pertenencia a Yahvé. He quedado yo solo. Pero Elías, en su soledad, y aunque tiene que huir porque lo buscan para matarlo, no reniega de Dios, ni siquiera toma una decisión sobre su propia vida, sino que dice, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Y luego sigue el camino hasta la montaña santa. Y como si fuera un nuevo Moisés, renueva en el Oreb la alianza. Así como Moisés estaba solo en la montaña, Elías está solo en la montaña de la alianza. Y yo me emociono y pienso. ¿En cuántos sacerdotes muchas veces son los Elías de hoy? Y tienen que subir a la montaña santa. Y la montaña santa para nosotros ya no es el Oreb, es el altar de Cristo. Y qué hermoso pensar en ese sacerdote. Que se acerca a celebrar la santa misa. Y es un nuevo Elías en ese novísimo Oreb. Y este sacerdote, como Elías, renueva la alianza muchas veces en soledad. Es grandioso Elías, grandioso. Y permanece firme. Y Dios lo confirma. Y Dios lo vuelve a enviar al campo de batalla. No con cualquier encargo, sino con el encargo de que unja profetas y reyes. Está revestido de la autoridad y de la unción de Dios. Ha permanecido firme. La tormenta quedará atrás. Veamos otro ejemplo, Jeremías. Sabemos que la misión de Jeremías fue muy difícil. Pero tal vez no tenemos suficientemente claro. En dónde estuvo. Lo más arduo de la misión de Jeremías. Jeremías fue profeta en el reino del sur. En el reino de Judá. El reino del norte ya había desaparecido. Había sido absorbido por los asirios. Solo quedaban algunos remanentes casos aislados. Pero el reino del norte había sido absorbido por la potencia extranjera. Ahora estamos en el siglo sexto antes de Cristo. Y encontramos a Jeremías predicando. Y lo primero que quiero destacar es lo que aparece aquí. Aquí aparece como segundo. Jeremías tiene que hacer una denuncia integral. Es de las cosas que yo más le admiro a él. Denuncia integral significa. Denuncia del pecado donde quiera que se encuentre. En los textos de Jeremías. Encontramos. Cómo él denuncia. El pecado sexual. El pecado social. Y el pecado religioso. Propiamente religioso. El pecado del templo. Así, por ejemplo, denuncia el pecado sexual. Al mostrar que se está tratando a la mujer como un objeto. Dice. Papá y mamá van a la misma mujer. Papá e hijo, perdón. Padre e hijo van a la misma mujer. Parece referirse al caso de la prostitución que se había normalizado en la Jerusalén de aquel tiempo. Padre e hijo van a la misma mujer. Denuncia la injusticia como algunos tienen y de sobra y otros padecen hambre. Y denuncia la corrupción en el templo. Y la falsa seguridad que aquellos sacerdotes tenían en el templo. Es de Jeremías aquella exclamación. No os fiéis diciendo el templo del Señor, el templo del Señor. Y aquí creo yo que llegamos al corazón de la dificultad que tiene que soportar Jeremías. Tiene que dar una enseñanza muy dura. El pecado tendrá consecuencias. Los caldeos. Llevaban tiempo amenazando a los judíos y concretamente a la ciudad de Jerusalén. Llevaban tiempo amenazando. Y la profecía que tiene que dar Jeremías de parte de Dios es terrible. Porque lo que tiene que decir Jeremías es. No peleen. Ha llegado tiempo de penitencia. Y el instrumento de la penitencia es este ejército extranjero. Lo que está diciendo Jeremías es esto que ahora estamos subrayando en nuestra pantalla. El pecado tiene consecuencias. No pretendas pecar y que no pase nada. Y todos esos pecados que él había denunciado. Todo eso que él había denunciado. Tiene consecuencias. Este es un mensaje que los judíos de aquella época no querían escuchar. Es un mensaje que seguramente nosotros tampoco queremos escuchar. De hecho, creer que el pecado no tiene consecuencias es el lema fundamental del cínico. Y el cinismo es exactamente la columna vertebral, el eje central. De la corrupción. Porque si el corrupto. Sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Si el corrupto. Tomara en serio. Las consecuencias que se le vienen encima. Si él tomara eso en serio. Cesaría. En su corrupción. Lo que nos hace duros. Lo que nos endurece en el pecado. Es creer que no pasará nada. Es creer que nadie se dará cuenta. Es creer que vamos a podernos salir con la nuestra. Jeremías. Tuvo la espantosa misión. Perdónenme la expresión que utilizo. Tuvo la espantosa misión de recordarle a todo el pueblo de Dios. Es creer que pecar tiene consecuencias. Es un acto de caridad. Un acto de caridad de Jeremías. Pero es un acto de caridad que fue muy mal recibido. Y por eso tantas amenazas contra él. Terrible. Lo que vivió Jeremías. La gente no quiere enterarse de que el pecado tiene consecuencias. Hace poco vi una estadística. Se refiere a España. Pero estoy seguro que la situación es muy semejante en otros países. La estadística muestra que de los más de 80 mil abortos que se cometieron en España, según estadísticas, en el año 2020. Más del 50 por ciento de esos ochenta y tantos miles de abortos eran parejas que estaban utilizando anticonceptivos de manera regular. Ese es el gran problema de los anticonceptivos. Los anticonceptivos crean una falsa seguridad. Creen que se puede hacer lo que quiera y no va a haber consecuencias. Ese es el cinismo. En el caso de los abusos de la iglesia. Una gran cantidad de los perpetradores de esos abusos y de los realizadores de esos abusos. Se creían seguros. A base de ahorcar con miedo a los menores de edad. La manipulación psicológica y el miedo son elementos continuos, constantes en los abusos. Y la gente cree que llenando de miedo a un menor de edad. Se van a poder controlar las consecuencias. Nadie se va a enterar. Aquí no va a pasar nada. Pues ya ves que todo termina sabiéndose. Dice nuestro Señor Jesucristo. No hay nada oculto. Que no llegue a saberse. Nada oculto que no llegue a saberse. Esa fue la dura misión de Jeremías. Y él mismo cuenta. Es un pasaje muy famoso. Que en un momento se cansó de tanto ataque. Se cansó de tanto maltrato. Y entonces él dijo. Voy a quedarme callado. Ya no voy a hablar más. Ya no me meto en más problemas. Pero también luego él describe. La palabra era dentro de mí como un fuego que yo no podía contener. Y tuvo que volver a predicar como obligado por Dios. Nuestra querida Colombia y también otros sitios. Problemas de Colombia. Tiene obispos y sacerdotes. Que debemos considerar mártires. Nuevos Jeremías que mostraron que el pecado tiene consecuencias. Y que pagaron el último precio. El máximo precio. Por ser profetas de Dios. En América Latina, por supuesto. Recordamos emocionados. A Monseñor Oscar Romero. Hablemos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron los dolores? ¿Cuál fue la soledad peculiar que experimentó San Pablo? San Pablo llevaba un mensaje. Que según nos cuenta él mismo en la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios. Fue visto como un mensaje escandaloso y necio. Mensaje escandaloso para los judíos y necio. Tonto. Iluso. Ilusorio. Para los paganos. Para los griegos. Ese fue un dolor muy grande de Pablo. Él empeñó toda su vida al Evangelio. Y ver que aquello a lo que le has empeñado la vida ha rechazado. Duele mucho. Mucho. Pero su mayor dolor. Y lo describe en la carta a los Romanos capítulo 9. Es la traición de los suyos. Los de su raza. Los propios judíos. Si miramos hermanos los hechos de los apóstoles. Nos damos cuenta como desde el principio Pablo. Tuvo como estrategia fundamental de evangelización ir a las sinagogas de los judíos. Siempre empezaba a predicar por la sinagoga. Siempre. Y es terrible y es doloroso. Tan doloroso para él. Que en la carta a los Romanos él suelta esta expresión. Hay que ver los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Suelta esta expresión. Que es una expresión loca. Loca por decir algo. Hasta preferiría condenarme yo. Con tal de que ellos se salvaran. En esencia viene Pablo a decir eso en la carta a los Romanos. Eso te hace ver el nivel de dolor que él tenía. Pablo no era un solitario. Él se sentía parte de un pueblo. Una de las características que tenía el fariseísmo. Era precisamente el énfasis en la. En la realidad de pueblo. Pueblo. Somos pueblo y como pueblo tenemos que volver hacia Dios por el cumplimiento de la ley. Esa era la teoría farisea en su esencia. Pablo no era un solitario. No era una persona que le gustara. Trabajar solo o estar solo. Qué más doloroso para él que la traición de sus propios hermanos. Los judíos. Pero si luego miras la segunda carta a los Corintios. Te encuentras con varias series. Descriptivas de los dolores de este apóstol. O en series que él mismo hace. Lo que él padeció. Sus naufragios. Sus azotes. Sus cárceles. Suscríbete. Y en esa lista añade. Traiciones de falsos hermanos. Ya cristianos. Traidores. Cristianos traidores. O sea que él experimentó no solamente la traición de los judíos. Que no se acercaban a Cristo. Sino también la traición de aquellos. Que ya habiéndose acercado a Cristo. Ya habiendo sido bautizados. Y ya habiéndose formado en la comunidad. Le daban la espalda a él. Pero Pablo permanece firme. Y describe su corazón diciendo. ¿Quién tiembla sin que yo esté en ascuas? Él sigue siendo hermano. Es un aspecto que se predica poco de San Pablo. Quizás por lo excepcional de este hombre. Estamos acostumbrados a mirarlo como si fuera un solitario. Pero repito. No es así. Su corazón es corazón de hermano. ¿Quién tiembla sin que yo quede en ascuas? Y también dice en otro lugar. Me he hecho todo para todos. Para tratar de salvar a algunos. Todo para todos con tal de salvar a algunos. Es decir, él está respondiendo a la traición. Con compasión. Y está respondiendo a la traición que es infidelidad. Con su propia fidelidad. Ese es Pablo. Ahí lo tienes. Ese es Pablo. Esa es la grandeza de este apóstol. Y yo pienso que eso necesitamos en la iglesia. Gente que en medio de las infidelidades. Y en medio de las traiciones y las decepciones. Sepa responder con esa bendita combinación. De fidelidad. Frente a los propios principios. Y de compasión. Frente a los errores de otros. Qué hermoso que sea un lema de nuestro corazón. Lo que decía San Pablo. ¿Quién tiembla sin que yo esté en ascuas? Sin que yo sufra. Por supuesto el máximo ejemplo de coherencia. Lo tenemos en Cristo. ¿Cuáles fueron los grandes sufrimientos de Cristo. En su misión? Pues primero que había otras versiones. Del reino de Dios. Como ya he mencionado. Los escribas y fariseos. Tenían su propia idea. Del reino de Dios. Y creían que para que llegara al reino de Dios. Lo que era necesario y suficiente. Era. El cumplimiento de la ley. Luego. Tienes una muralla de miedos y de conveniencias. Que es el caso de los saduceos. Y luego tienes la incomprensión de los discípulos. Que solo se preguntaban quién es el primero. El centro de la misión de Cristo es la predicación del reino de Dios. Y en eso encuentra dura oposición con quienes tenía un buen número de discípulos. Es decir, los escribas y los fariseos. Y el equipo con el que Cristo quiere rodearse para extender la misión. Es decir, sus apóstoles. Están demasiado ocupados resolviendo quién es el primero. No es verdad, mis hermanos, que la soledad de Cristo es algo duro. Una gran misión con obstáculos terribles. Y un equipo de aliados demasiado liados. Aliados que están liados en sus intereses. Liados en su ambición. Buscando los primeros puestos. Pero Cristo permanece y persevera. Cristo avanza. Hasta dar los últimos y temblorosos pasos en el monte Calvario. Y solamente así nos convoca. Para que nosotros. Seamos testigos fieles también. El libro del Apocalipsis le da ese hermoso título a Cristo. El testigo fiel. El testigo de fiar. ¿Cuáles son las formas principales de incoherencia? La que más duele. Es la incoherencia moral. Creo que no hay mucho que explicar de esto. Porque ya lo dijimos en la introducción. Es cuando decimos y no hacemos. Solamente recordemos lo que dice Cristo de los fariseos y los escribas. En la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés se han sentado fariseos y escribas. Haced lo que ellos dicen. No hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen pero no hacen. La incoherencia moral hace un daño terrible. Pero hay otras formas de incoherencia y las quiero destacar aquí porque es bueno que las tengamos claras. Así como existe la incoherencia moral, existe la incoherencia intelectual. La incoherencia intelectual la he tenido que sufrir yo y seguramente otros, otros muchos. Incoherencia intelectual es cuando manejamos distintos discursos según auditorio. Concretamente en la enseñanza de las verdades de la fe. Voy a decirlo aquí abiertamente porque siento que estoy entre hermanos. Incoherencia intelectual es, por ejemplo, cuando se dice. Pues si María fue virgen o no fue virgen, realmente no sabemos y eso no importa. Pero eso no se le puede decir a la gente. Eso lo he oído yo en salones de teología. Eso no se le puede decir a la gente. ¿De dónde? Y le provoca a uno exclamar, ¿de dónde diablos? ¿De dónde diablos se saca eso de que hay una verdad para el salón de teología y otra verdad para el salón parroquial? Lo que hemos de aprender, y eso lo veremos en las conclusiones. Lo que hemos de aprender y recibir es porque es la fe de la iglesia. Y la fe de la iglesia no es para que sea una en la facultad, otra en el seminario, otra en el grupo de oración, otra con las señoras de la Legión de María, otra para los niños de primera comunión. Hay una incoherencia intelectual terrible muchas veces. Incoherencia intelectual que hace mucho daño en los medios clericales. Porque empieza a crear la sensación de que nosotros somos como una especie de empresa que tiene que saber colocar sus productos. Como hacen los supermercados, si vas a vender arepas al por mayor, seguramente las puedes vender mejor en un supermercado de Medellín que en uno de Bogotá. Saber colocar el producto, esa sabiduría es buena y es útil, pero esa sabiduría no me la apliques, por favor, a la teología. Nosotros no somos colocadores de un producto. Además, nos vamos a dar cuenta que esta incoherencia intelectual tiene luego repercusiones canónicas. Hay una incoherencia espiritual cuando predicamos devociones, pero nos alimentamos de otras fuentes. Yo supe del caso de un obispo que predicaba mucho las devociones típicas de la diócesis. No puedo dar detalles porque es un caso que sucedió en Colombia. Y el obispo por allá, en su situación privada, pues estaba metido de lleno en reiki y en yoga. Espero que esa situación haya mejorado. Esa es incoherencia espiritual. Por el contrario y como contraste, qué hermosura una súplica que está en las preces de la liturgia de las horas, referida a nosotros los sacerdotes. Sé que está un jueves en vísperas, pero no sé exactamente cuál. Donde se dice de nosotros los sacerdotes. Que al repartir el alimento eucarístico, encuentren en él su fuerza. Es decir. Que lo que yo doy como alimento es lo que a mí me alimenta. Eso de que yo esté predicando una cosa hacia afuera en términos de espiritualidad. Y por dentro yo sea otra cosa. Y yo me alimente de otro alimento. Eso es trampa. Y luego tenemos la incoherencia canónica. Llamamos incoherencia canónica. A cuando tenemos una ley que se aplica para todo el mundo. Pero suspendemos la aplicación de ciertas normas si se trata de familiares o amigos. En este sentido, lamentablemente, cada vez hay más confusión. Sobre temas como, por ejemplo, la comunión. ¿A quién darle la comunión o no dársela? Porque tristemente se están dando graves formas de incoherencia en nuestra iglesia católica hoy. Pero es esto. Entonces decimos en el derecho canónico. Que la persona que colabore con el aborto queda excomulgada, late sentencia. Y luego tenemos a un ilustre político. Ilustre porque es muy conocido. Ilustre porque es presidente de un país muy poderoso. Que predica el aborto por todas partes. Y salen algunos eclesiásticos a defender a ese presidente diciendo. No utilicemos la eucaristía como un arma política. El problema no es si es un arma política o no. El problema es la excomunión que sucede ahí. O es que el derecho canónico solo vale para los de Ruana. Solo es para los chiquitos. ¿No es eso incoherencia canónica? Entonces nuestros seminaristas no son tontos. Y el pueblo de Dios no es tonto. La gente se da cuenta de eso. Y hay una sola consecuencia que se puede sacar aquí. Necesitamos vencer todas estas formas de incoherencia juntas. Porque se apoyan unas a otras. Se apoyan unas a otras. Por ejemplo. La incoherencia teológica o intelectual. Fácilmente se une con la incoherencia moral. Si yo tengo una teología para decirla en el salón parroquial. Y otra teología para decirla en el salón de clase. No tiene nada de raro. Que yo tenga una moral por fuera. Y otra moral en mi vida privada. No tiene nada de raro. Solo hay una manera de luchar contra la incoherencia. Y es atacarla por todos los frentes. Y aquí tengo yo que pedir. Tengo que pedir. Que seamos consecuentes. Y tengo que pedir especialmente a mis hermanos y amigos seminaristas. Aprendan de los buenos ejemplos. Como los que he mencionado de la Biblia. Pero también aprendan de los malos ejemplos. Incluidos los que yo puedo haber dado. Y que yo puedo haber dado. No soy ninguna excepción. Aprendan de los malos ejemplos lo que no hay que hacer. Vamos llegando al final. ¿Cuáles son los bienes de la recta conciencia? El bien mayor de la recta conciencia es que hace de nosotros personas de fiar. Es urgente recuperar la confianza en el pueblo de Dios. Pero cuando digo urgente. No es que es algo que se va a lograr en meses. Tomará años. Tomará el resto de nuestra vida ayudar a recuperar confianza. En las personas que han sido lastimadas, traicionadas, engañadas. Recuperar la confianza en el pueblo de Dios. Otro bien de la recta conciencia es dar un verdadero respaldo a nuestros superiores. He tenido ocasión de servir en varios lugares de nuestro país. He tenido oportunidad de servir en retiros a sacerdotes. Y por consiguiente. Conversar. Muy de corazón a corazón. Con obispos. De nuestra querida Colombia. He visto el sufrimiento de muchos de nuestros pastores. Y uno de los sufrimientos más terribles de ellos. Es sentir que una cosa es lo que se acuerda en una reunión de clero. En una reunión de vicaría. En una reunión de arciprestazgo. Y otra cosa es lo que luego sucede en la parroquia concreta. En el colegio concreto. En el lugar concreto. En el lugar concreto. Por eso el siguiente punto. Necesitamos sacerdotes de recta conciencia. Para recuperar la fuerza de unidad en la iglesia local. Para que vuelva la unidad. Para que podamos obrar como uno solo. Es muy grande el daño que se le está haciendo al pueblo de Dios. Cuando la gente sabe. Que lo que este sacerdote no permite. El otro si lo permite. Es muy terrible lo que ha sucedido algunas veces en las parroquias. Me refiero. A eso de que en determinada parroquia. Hay unos requisitos para los sacramentos. Pero como ese padre pone tanto problema. Me voy a la parroquia de al lado. Donde no es sino pagar y ya todo lo hacen. Se pierde la unidad de la iglesia local. Pero detrás de eso. Se pierde la credibilidad del mensaje. Porque entonces el que pone entre comillas requisitos. Simplemente parece que es un problemático. La relación entre el requisito y el contenido de la fe. Se desdibuja. Se disuelve y desaparece. Esa es la gravedad de esto. Esa es la gravedad. Necesitamos recuperar fuerza de unidad como iglesia católica. Y esto va a tomar décadas. Por la edad que tengo. Yo creo que yo moriré. Dios me permita. En fidelidad. Y moriré. Sin todavía ver. Lo que yo quisiera ver. No lo voy a ver. Pero si somos más los que trabajamos. Seguramente. Se verá más y más pronto. Otro bien que trae la recta conciencia. Es la autenticidad. Es la autenticidad que atrae particularmente a los jóvenes. Lo primero que esperan los jóvenes en nosotros. Es que seamos auténticos. Que seamos creíbles. Lo primero que ellos necesitan no es que seamos juveniles. Ni que seamos divertidos. Ni que seamos modernos. Ni que seamos ultra tecnológicos. Todo eso puede. Puede ayudar. A veces dificulta. Puede ayudar. Pero lo primero que busca la juventud en nosotros. Es que seamos auténticos. Es decir. Lo que estamos comentando. Lo primero que seamos personas de fiar. Que podamos recuperar la confianza en el pueblo de Dios. La recta conciencia trae unidad interior. En la vida espiritual ante la familia y los amigos. Trae frutos de serenidad, de sabiduría. Solo te digo una cosa. Solo te digo una cosa. Vívelo, experimentalo. Y seguramente podrás confirmar lo que estamos diciendo. Terminamos nuestra exposición comentando sobre algunos recursos para formar la recta conciencia. Son prácticamente obvios a partir de lo que hemos dicho. Hay unos recursos institucionales y hay otros recursos personales. Los recursos institucionales propios de las casas de formación, propios de los seminarios. Sana doctrina ante todo. Sana doctrina. Que no es sino la manera de llamar la fe de la iglesia. Decía San Pablo. Entregué a vosotros lo que yo recibí. Hay una comparación que me gusta hacer, amigos. Y es la comparación con la ecología. Nuestro tiempo tiene una profunda sensibilidad hacia la ecología. Y uno de los argumentos, y yo lo comparto. Y estoy de acuerdo. Uno de los argumentos que se utiliza en el tema ecológico es. La gran pregunta. ¿Qué mundo le vamos a pasar a las nuevas generaciones? Si arruinamos la vida de los océanos. Con procesos de acidificación. Por exceso de basura plástica. Entregamos a las nuevas generaciones un mundo empobrecido. En términos de recursos naturales. Ese argumento ecológico es perfecto. Solo te pido que lo apliques también a la doctrina. Si tú recibiste la fe completa de la iglesia. ¿Por qué vas a entregar una fe mutilada? Si la iglesia hasta el año dos mil veintiuno cree, por ejemplo, en la presencia real de Cristo, como es verdad. Y cree, por ejemplo, en todo aquello que es nuestra fe, como está expuesto en el catecismo de la iglesia en tantos lugares. La resurrección del Señor, la resurrección del Señor, la virginidad de María, la realidad del demonio. Todo eso forma parte integral de lo que nosotros confesamos como nuestra fe. Si todo eso es nuestra fe. Yo hago esta pregunta. ¿Yo qué derecho tengo? De pasarle a la nueva generación una cosa mutilada. Si es grave entregar un mundo físicamente empobrecido, y esa es la denuncia ecológica. Tiene que ser mucho más grave. Entregar una fe mutilada, empobrecida y en el fondo contradictoria. Recursos institucionales, adecuado acompañamiento espiritual y académico. Recursos institucionales, un ambiente de fraternidad, de alegría, de amistad. ¿Para qué esto? ¿Para qué? Para que nosotros nos salgamos de la tentación quenita. O sea, la tentación de Caín. Un ambiente de adecuada fraternidad. Es un ambiente. En el cual. Nos acostumbramos. Cada uno. A ser corresponsable del otro. Porque me interesa. Porque es mi hermano. Recursos personales para formar la recta conciencia. Son obvios. Aquí mencionamos cinco principales. Oración. Oración en la presencia de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto de orar ante la presencia de Cristo? Es ponerme realmente frente a aquel que me ha llamado. El que me llamó. Decía el libro del Deuteronomio. No mires a derecha o a izquierda. No mires a derecha o a izquierda. Mira de frente. Ellos miraban de frente buscando la tierra prometida. Pues ahora digo yo. Nuestra tierra prometida. Nuestro lugar de llegada. Es Cristo. La oración delante de Cristo. Eso no se reemplaza con nada. No hay conferencia. No hay libro. No hay programa. No hay pedagogía. No hay taller. Que reemplace el rato de soledad. De silencio. De amor. Frente a Jesucristo. Eso no se reemplaza con nada. Eso no tiene reemplazo. Y es muy importante que nosotros adquiramos. Desde muy pronto. Cuanto más pronto mejor. En nuestra formación sacerdotal. El buen hábito. De saber estar a solas con Cristo. Todos los consagrados. Religiosos. Sacerdotes. Todos. Hemos de cultivar esa espiritualidad. Claro. Existe la oración comunitaria. Que nos hace mucho bien. Y que nos hace vibrar. En sintonía con la iglesia. Pero la oración. En soledad. La oración personal. No se reemplaza con nada. No se reemplaza con nada. Ese ponerse delante de Cristo. Y responder a aquella pregunta. Que nos han dicho tantas veces. En la predicación. Cristo me pregunta. Tú. ¿Quién dices que soy yo? Esa pregunta hay que abordarla. Y hay que abordarla muchas veces en la vida. ¿Quién es Cristo para mí? Eso hay que abordarlo. Así que oración personal en primer lugar. Luego el examen de conciencia cotidiano. El purificar la intención. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué estoy buscando? El estudio académico a fondo. Como dicen. A conciencia. Lo que nos han dicho tantas veces nuestros docentes. ¿No? No estudien por sacar una nota. Tiene toda la razón. Solamente te pido una cosa. Aplícalo. Estimado amigo seminarista. Aplícalo. Ocúpate de tener las ideas claras. Ideas claras. ¿Qué es realmente? ¿Qué es realmente? Lo que yo estoy buscando. ¿Qué es realmente? ¿Cuál es realmente el argumento aquí? Esto vale especialmente para los temas polémicos de nuestro tiempo. Hoy toda la gente está lista a preguntarnos. ¿Por qué eutanasia o no eutanasia? Hoy todo el mundo está listo para preguntarnos. Si de verdad una mujer que ha sido violada. Tiene que seguir adelante con ese embarazo. Hoy todo el mundo está listo para preguntarnos. ¿Qué tiene de malo que si dos mujeres se aman? Entonces vivan como pareja. Hoy todo el mundo está listo para preguntarnos eso. Y las respuestas hay que tenerlas claras. No para presentar un examen. Sino para ser mejores servidores de Cristo y de su pueblo. Entonces debo estar listo en la profundidad de lo que aprendo, de lo que asimilo. Debo estar listo para hablar a otros porque yo mismo estoy convencido. Es importante como recurso personal la sinceridad en el diálogo sobre las propias dificultades. Casi todas las terribles caídas en el mundo del sacerdocio se hubieran podido prevenir porque ya asomaban sus primeros brotes en la vida del seminario. Ocultar es empezar a traicionar. Escriba esa frase que le conviene. Ocultar es empezar a traicionar. Ocultar es empezar a traicionar. Es prepararse ya para la traición. Y finalmente lo que decimos aquí, no disculparse por las fallas de otros. Termino prácticamente con lo que empecé. Qué fácil es señalar con el dedo. Y sin embargo, qué importante. Qué importante es descubrir que si ese dedo apunta hacia afuera. Tres dedos apuntan hacia mí. He de revisarme. No disculparme por lo que otros vivan. Llegaba un novicio en la época de los padres del desierto. Llegaba un novicio. Al monasterio y le pregunta al abad. Qué tengo que hacer para tener vida? La pregunta que aparece en el evangelio. La primera respuesta que le dio el abad fue. Vive. Como si solo vivieran Cristo y tú. Deja de preocuparte. De las fallas y de los escándalos de otros. Excepto para enmendarte tú mismo. Hemos terminado, queridos amigos. Pidamos a Dios en una oración final. Que nos dé conversión. Me estoy acordando de aquella frase tan bella de San Gregorio Magno. Por amor a Cristo, dice San Gregorio Magno, por amor a Cristo no me perdono ni a mí mismo. Por amor a Cristo no me perdono ni a mí mismo. Por supuesto, este que les habla necesita también cambiar. Por supuesto. Y quisiera terminar esta reflexión con una de las oraciones más humildes que tiene nuestra iglesia y que solemos decirla al confesarnos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por la confianza, por la oración, por la amistad. Gracias, Padre.